1.000 metros del recorrido, aquí está la salida inmediatamente, el número 4 de K2 Wind, demuestra velocidad, es todo en los, y también se abre el camino en la parte de afuera, el número 7, Storm Secret, allá va el número 7 a buscar el comando sobre el número 4, y aparece el 3 en la parte de adentro, después va corriendo el 6, Eric Sorpray, en la punta, va corriendo el 7, el ejemplar, Storm Secret, segundo le está buscando de KK2 Wind, tercero está Studi Rose, en el cuarto Tia Gripe afuera, adentro está corriendo Storm Secret, y después avanza también Tormenta Perfecta, estamos en la recta final, con Studi Rose en la parte de adentro, buscando hacia la punta allí, con el ejemplar número 7, Storm Secret, que trata de responderle, Storm Secret, el número 7 en el comando, en el segundo va corriendo el 4, y afuera Studi Rose, está en la punta, el número 7, Storm Secret, número 7 gana el 4, segundo después de Studi Rose, atrás llega Tundering Last, y hay foto para la quinta casilla, y estaba Eric Sorpray y Tia Gripe.